de un día sin, ya tenemos un día sin carro, ya tenemos un día sin IVA, ¿de qué le gustaría tener un día sin? Queremos que opine a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra línea de WhatsApp 316-741-4665 y también a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como La Calle Col, síganos en Instagram como La Calle, síganos en todas las redes sociales y de paso síganos a nosotros también rápidamente. Shirley, ¿cómo te encuentran? Rápido, rápido. Shirley Gómez R, Shirley Gómez R sin E, por favor. Listo, piratica. En Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba pirata Morgan con doble N al final. Listo, señora, a mí me encuentran como arroba DJ Diana Medina. Y ahora sí, nuestro tema del día, un día sin. ¿Qué le gustaría tener un día sin? ¿Qué restricción? Shirley, ¿a ti qué te gustaría un día sin? Ay, un día sin malas noticias, Diana, que uno prende al noticiero y diga, uy, no, hoy nos ganamos, hoy somos, qué alegría, hoy hay fiesta, cero muertes, no, no, un acuerdo perfecto de paz, no, o sea, un día sin noticias desastrosas, desagradables, sin noticias malas. Sí, señora. Piratica, un día sin... Uy, un día sin COVID-19, creo que ese tema ya está desesperante y sí, ojalá un día sin coronavirus. Bueno, sí. Pero sería lindísimo, Piratica, un día realmente sí, o sea, que dijeran, este día no, o sea, desapareció. Sí, sí, sí. Y uno pudiera hacer lo que hacía antes, ir a un cine, después al restaurante, después ir a bailar, o sea, todas esas cosas que ya no podemos, ir a una función de teatro. Uy, sería muy lindo. Sería hermosísimo. Ustedes pueden seguir opinando, un día sin, dice por acá una oyente, un día sin hombres, a mí me harían falta, perdón, pero a mí me harían falta, entonces ese no lo apruebo mucho. Dicen por acá, un día sin violencia, sin políticos, sin desigualdad y prejuicios, un día sin presidentes, bueno, también, aquí también. Un día por acá, un día sin dieta, también, cualquier día puede ser un día sin dieta. Aquí está Diana Medina para acompañar. No se dé mala vida. Miren, ustedes pueden seguir opinando, 316-741-4665 o en estas publicaciones en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Mientras tanto, 6 de la mañana, 24 minutos, vamos a ponerle por lo menos buen ánimo a este inicio de semana y por eso nos vamos con el humor de nuestro piratica Morgan aquí en la calle, La Manda Más. A esta hora llega el buen humor a La Manda Más. Nuestros compañeros de producción, pobrecitos, se pasan necesidades, me invitó uno que se llama Brian y me dijo, eh, pirata, lo invito mañana a almorzar. Y yo le dije, uy, pero, ¿a usted seguro, seguro le pagan mañana? Me dijo, sí, que yo sepa, sí, ¿por qué dice eso? Le dije, uy, no, porque es que otra vez ir a su casa a comer chitos con arroz. ¿Vieron? ¿Ven a su casa? ¿Ven a su casa? ¿Ven a su casa?